Hola, estamos aquí en el noticiero El Chismografo donde les vamos a dar consejos sobre todo lo que ustedes quieran. Mi nombre es Candy y estamos aquí en el noticiero en el estudio. Bueno, seguidamente mi compañera Carpa les va a estar hablando sobre lo que se usa ahora en la juventud. Gracias. Hola, estamos aquí en Hollywood Padrita enseñando la nueva moda que hay. Lo que yo ando es una poca de esa moda que ahora las jóvenes estamos usando. Por favor, esto es un llamado a todas las... Corrección, las jóvenes estamos usando. Ella ya no es ninguna joven. A lo que dice que eso ya no es juventud. Entonces no utilice, estamos usando. Yo uso lo que las jóvenes usamos. Porque solo me pueden decir que yo no estoy joven. Vamos al estudio mejor. Al aire. Hola, estamos aquí desde Miami Padrita. Estamos presentando la moda que hay ahora. Las chicas de hoy en día andamos cosas. Nos sentamos en línea y nos vamos a ver las cosas que pasan hoy. Vamos a estar discutiendo un tema que es muy común que ahora se escucha en las cantinas, bares, escuelas y colegios. Bueno, amiga, ¿de qué se trata este tema? ¿Qué es mejor? ¿El calzón o el hilo? Flow, 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 flow. Yo pienso que es mejor el calzón. El hilo es la corrección. Mire, tiene más aire y todo, y todo, y todo, y todo. Bueno, yo digo que el calzón. Aunque cuesta un toque más que caro. El hilo. El calzón. El hilo. El calzón. Amigos, ¿qué es el calzón? El hilo, el hilo, el hilo, el calzón. Ya. Bueno, vamos a ver. Vamos con otra noticia. El hilo. No. El hilo. Lo que estamos utilizando en este momento es la moda espontánea. Esto se llama hilo. No. Esto se llama calzón. X. Esto es calzón. Miren. Lo usa esa señorita. Ella dice que usa hilo, pero es mentira. Le estorba. Le estorba. Ya. ¿Está grabando? Sí. ¿Está grabando? Sí. Estamos aquí desde la playa Miami Beach, Bejuco. Y estamos aquí en una entrevista de cuál playa es mejor. Bueno, como ustedes ven, vamos a poner... Mejor primero abra la puerta. Sí. Sí, sí, sí. Su palabra está colgada. Bueno, quedémonos aquí. Mejor. Bueno, estamos impartiendo una entrevista con mi compañera que no sé dónde estar. De estar tomándose unas chelitas. Estamos aquí, estamos aquí transmitiendo y viendo una huelga que hay entre qué es mejor, el calzón o el hilo. Yo no sé qué es lo que piensa esta señora, pero las cosas que hoy tenemos aquí son verdaderamente trágicas. Hilo, 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 hilo. Yo no sé qué le pasa. La gente está empezando a enloquecer. La gente está empezando a enloquecer. Hilo, hilo. Bueno. Ya, era un respiro. Bueno, como seguimos en las noticias de las chifladas, yo no sé por qué este noticiero se llama las chifladas. ¿A qué se debe ese nombre? Ah, si se sacó un saludo me lo regala. ¡Súper! Ay, es asquerosa. Bueno. ¿Qué gusta? Tenemos un poco de calor. Bueno, aquí estamos falsos de recurso. Miren, ya no aguanto el culo. No cuadrado esta silla toda dura. Yo no sé qué le pasa. Yo me siento súper bien. Ya. Hola. Yo retomé vida y me salí corre a toda la calle. Ella es mi dueña. Ella es muy estúpida. A mí me gusta ver si es una cosa. A mí vos. Ay, no. La que... En este momento, ella se encuentra fuera de cámaras. Ella no sabe. Miren. Miren. La verdadera. Miren la verdadera. Aquí estamos. Ey, las cámaras están aquí. Hemos tenido muchos problemas. Los cámaras están aquí. Hemos tenido problemas técnicos por una estúpida que llegó aquí al set a ser tonto de pelo negro. Yo no sé. No entiendo. Sí, sí. Es que me entienden. Uno, cuando uno es como Hannah Montana, yo les escucho aire. Les escucho aire. Miren, quiero burra, te odio, hermano. Vean. Cuando, cuando se nos... Cuando ustedes... Cuando tengamos a Hannah Montana aquí en el set, ella nos va a estar hablando de su gira mundial de Best of the Bud Wars, que es ahora lo que está sonando en todos los teléfonos de la Habana. Mira, cuando tenemos a Hannah Montana aquí en el set, es algo fenomenal. Los Jonas Brothers. There's... Uh. Así. Seria. Bueno, muchacha, usted no me va a traer esta clase de gente aquí. Yo no quiero esas pandillitas drogaditos. O yo... Yo no necesito eso aquí. ¡Soy la chula! 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 de carne al carpa ya se acabó chao bye bye mwah silencio perdón esta coche no el 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 el